De San Pablo del Bonde, un saludo súper especial. Último cachito, ya vienen las cúmplas. De parte de su amigo, en Águila, un saludo peor. Es mi compadre Che. Último cachito, esto es San Pablo del Mazatecozco, 2024. ¡Suscríbete al canal! Ese osito que está bien contento porque está su jefa desde México. Muchísimas felicidades. Toda la familia Cuantio, hoy presentes en este gran carnaval. Un saludo para todos los primos que se encuentran en México. Ismael Perales. Fermín Perales. De parte de su primo, Saúl y Mauricio. Muchísimas felicidades. Saludos de Juan Perales. Un saludo, perdón. Hoy con Juan Perales. Dice, poneme los saludos para la que sabosa hablar, digo. Hoy presentes, hoy con el chido y el sabor. Hoy con mi compa Luisito, bienvenidos. Todos, es el compachebe. Y todos los compadres del sabor. Hoy presentes, en este gran carnaval. Dice, poneme los saludos para mi amigo el Rubles. La página, Carnaval es la escala. Hoy presentes, en este gran carnaval. Chacolme Mazatecosco, en la Unión Americana. Chacolme Mazatecos. Chacolme Mazatecos. Chacolme Mazatecos. Último cachito. Ya vienen las cumbias. Hoy vamos a saludar a la que sabrosa radio Hoy presentes, bienvenidos Se solicita la presencia de mi compa Chéver aquí en Camina Compa Chéver, a Camina Los invitamos este próximo sábado 8 de junio Grupo Jalado Cumbia Nova Sensación Metálica Sonido Éxtasis Anónimo 16 En el Fiesta Pared Tril Todo el mundo invitado El Grupo Jalado Producción Estadillo presente Y la Quesa Rosa Radio Invita a ese gran evento Los aniversarios del flanquito de la cumbia Oye, qué bonito, bueno mamá Cuéntale bonito Y la Quesa Rosa Radio Número Vuelan Número y 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